Ya tenía mucho que no venía a una tienda física, normalmente he estado pidiendo en línea, así que vamos a ver que nos encontramos por acá. Miren estos organizadores, hay de este tipo para poner labiales y más cosas, este creo que su precio, creo que es este. Y vean esta cajonera, esta está padre porque en la parte de arriba tiene separaciones y también se aprovecha el espacio. Y esta pequeña. Tiene un precio de $139 pesos. Este no lo conocía, $98 pesos. Tiene ácido glicólico, yo conocía el de otro que es un poquito diferente de la presentación. Y el otro sí me gustó, pero el otro era exfoliante y este es un gel de limpieza. Está este limpiador de esta marca, este limpiador vean está aprobado por PETA, cuesta $108 pesos. Esta línea solamente usé alguna vez esta crema, no me gustó tanto, pero no he probado los demás productos. Y en la parte de atrás gel 100% libre de jabón sin perfume o colorantes artificiales sin químicos agresivos que puedan dañar tu piel. Esto es hecho en la Unión Europea. Estoy entre los dos. Este, como vean aquí dice que es nuevo y también este. Entonces, no sé, estoy pensando. Este hidratante labial también me llama la atención. Lista de ingredientes. Estos sí los utilizo mucho porque soy de labio bastante reseco, entonces ahorita voy a checar algunos otros. No está nada paro, $38 pesos. Una amiga mía utilizaba mucho esta marca, creo que este específicamente. Y no me encantaba mucho el olor porque parecía, olía como a cera de zapatos. Entonces no sé si huela igual este, pero esa impresión me quedó de esta marca. Este, acuérdense que tiene protección solar, que lo pueden utilizar para retoque. Ahorita está en $120 pesos. Vean esta presentación, no la conocía, está súper buena. Dice que es una botella enrollable. La verdad es que está súper fácil de apachurrar, entonces sí, una vez vacío el empaque, sí se ve que es como muy, muy fácil de hacerlo rollito. Yo solo iba por una crema a Urrera y compré esto para mi gato trabajador. Le compré estas cosas a mis perros. Les compré shampoo para bañar. Mameis. Y vamos a probar estas cosas para las crías. Toma. Toma, Tisha, Tisha. Oye, no. Hoy decidí comprar este gel de Nivea que por ahí les había publicado en la comunidad para conocer un poquito de la experiencia, si alguien ya lo había utilizado. 24 horas de hidratación, 100% libre de grasa, piel fresca, suave y naturalmente luminosa. Ideal para pieles grasas. Y por aquí les dejo la lista de ingredientes. Los dos primeros son agua y glicerina. El ácido hialurónico lo tenemos de este lado como quinto ingrediente. Para aplicarla voy a humedecer el rostro con esta agua termal. Y así sin secar voy a aplicar un poco. Tomo primero este poco y de este lado lo aplico. Se siente bastante refrescante por la textura en gel que tiene. El aroma tengo que decir que sí, como me había comentado por ahí en la comunidad, sí tiene un olor característico como a productos de hombre. En específico creo que sí es como la crema de Nivea Men. Nunca he detectado que alguno que tenga perfumes me haya irritado por esa situación. Simplemente hay algunos componentes o fórmulas que llegan a ser irritantes para mi tipo de piel, pero no necesariamente por los perfumes. Y solo para concluir, este es un producto que realmente no volvería a comprar. A pesar de que su fragancia no me resulta molesta, preferiría optar por opciones que no la tienen. Y bueno, este video de hoy fue un poquito diferente a la dinámica que hago normalmente mostrándole los productos, pero bueno, quería como salir un poquito de eso el día de hoy al menos. Ya el siguiente video lo retomaré normal, pero bueno, nada más era para ver si el día de hoy encontramos alguna novedad en el súper. Y compartírselas a ustedes. Eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya servido la información. Como siempre consulta con un especialista y nos vemos en un próximo video. Bye!